Un proyecto que va a ser muy popular, va a ser un proyecto que va a durar tres años. ¡Epa! ¡Qué bien, chicos! ¡Genio! ¡Señoras y señores! ¡Está salvado! Bueno, te voy a hacer una pregunta. Y con esto cierro. Pity vino hace tres años a Combate, programa que yo conducía con Laura Fernández, que tenía cero interés de retirarme yo, y nos dijo a Laura y a mí que uno de los dos iba a abandonar el programa para otro proyecto, que fue mi caso, que me fui a hacer por una moneda. No, 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 no. La pregunta que te hago de este grupo... Poner el pianito. ¡Pará, pará, se emocionó! ¡Pará, pará, se emocionó! Mariano. ¡El pianito! ¡El pianito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mariano! ¡Fue para mejor el cabrón! ¡Me sensibilizó! Pero fue para mejor el cabrón. Realmente es un momento del pollo donde... ¡No puedo creer, boludo! Le decía que se iban a separar y esto es realmente maravilloso. ¿Qué tiene de maravilloso que se separe? Es un genio. Y obviamente fue un cambio para bien porque Laurita la rompió por su lado, él la está rompiendo por el otro. Sí. Y bueno, después si se juntó no hay problema de él. Pero... Pero está bien igual. Está bien igual. Seguí, pollo. Seguí. La problema igual.